¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y antes de comenzar con este video déjenme decirles de que tal vez de fondo se escuche en los parloteos de los pericos hace muchísimo tiempo que no se escuchaba en uno de mis videos pero pues mi mamá tiene un nuevo perico que se encontró acá afuera en el invernadero o en el vivero pero pues bueno, sin trato de comentar ya comencemos con este video y pues bueno, hoy venimos con el unboxing de estas películas en formato Blu-ray y DVD de la película Avenida Cloverfield 10 después tendríamos aquí Perdida, protagonizada por Ben Affleck y La Llegada, película de Amy Adams y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con esta de Avenida Cloverfield aquí está, ya se le retiró el plástico y esta película la compré en la tienda de Walmart con el precio de 70 pesos como pudieron haberlo visto aquí está la portada los protagonistas, el título, la casa está genial, me parece genial la portada aquí está el lomo con el logo de Paramount y aquí de contraportada podemos ver estas imágenes de la película con algunas frases las hipnosis de este lado está el material adicional con audio comentarios del director y más cosas aquí están los respectivos créditos que no se logran ver ahí están y las especificaciones técnicas que incluye en idiomas, inglés, español, portugués y japonés y en subtítulos, inglés, español, portugués y japonés también duración de 103 minutos podemos ver y los demás logos y ahora vamos a ver el disco y aquí podemos ver un disco sencillito sin nada de arte aquí está, dice que indica que región 2 y 4 lo cual me parece muy raro que estas ediciones incluyan pues región 2 ya que no es muy común que se vean pero pues bueno seguimos con la película de perdida esta película la compré en Electra como bien saben desde el mes pasado y apenas se le viene haciendo el unboxing esta película tampoco no la he visto bueno, esta sí la vi y esta todavía no la veo pero aquí está la portada perdida aquí está el actor Ben Affleck de fondo con el logo de 20th Century Fox aquí de este lado en la contraportada está la simnosis el material extra que es comentario del director David Fitcher y algunas imágenes que conforman la película en especificaciones técnicas podemos ver el audio en inglés 7.1 con español y portugués 5.1 duración de 2 horas con 28 minutos creo que sí y acá abajo en subtítulos están el inglés, español y portugués y los respectivos logos y la leyenda de los derechos de autor y de verdad perdonen por esos ruidos de fondo y aquí podemos ver el disco El Arte pues bueno, ahora seguimos con lo último del día de hoy que sería La Llegada también de igual forma la compré en Walmart ahí está, ya se le quitó el plástico y aquí podemos ver a los actores que conforman esta película La Llegada o Arrival aquí está Sony Pictures igual al título de la película una imagen de Amy Adams logo de Blu-ray y aquí en la contraportada podemos ver las hipnosis material incluido la verdad es que contiene mucho algunas imágenes de la película y aquí en las especificaciones técnicas podemos ver en idiomas el español, checo, húngaro, polaco, tailandés e inglés mientras que en subtítulos inglés, español, búlgaro, checo, coreano y muchísimos más y pues yo creo que les conviene mucho a cualquier parte del mundo ya que es multiregión A, B y C como pueden verlo aquí y los demás logos y bueno, vamos a ver el disco Woreless me parece genial el arte es muy distinto al de la portada se basaron en esto me parece genial la verdad es que todavía desconozco muy bien la simnosis de esta película pero pues que a muchos les sorprendió y aquí está este detalle con beneficios de tener un Blu-ray pues bueno creo que eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho este video unboxing de las películas Avenida Cloverfield 10 Perdida y La Llegada no olviden suscribirse a mi canal para más videos también activen la campanita para que lleguen las notificaciones cuando suba nuevo video y síganme en mis redes sociales que están a preso en la pantalla nos estaremos viendo en la próxima en el siguiente video adiós